A ver, lo que les estaba diciendo de Cuba. Cuba quiere hacer un capitalismo sin empresa libre y un socialismo sin subsidios. Es, en vez de lo mejor de ambos mundos, lo peor de ambos sistemas. Es el socialismo salvaje, podríamos decirle. Hoy vamos a ver cómo están regresando las criadas, o el servicio doméstico, para decirlo finamente, el juego, los prestamistas o garroteros, como se les conoce, los corredores de bienes raíces y otras cosas que la revolución supuestamente erradicó a patadas. ¿Es esto bueno o es esto malo? ¿Es inevitable? Lo vamos a discutir aquí con nuestros invitados. Primero, la periodista Ania Linares, que lleva seis meses aquí en Estados Unidos, o sea que sabe de lo que estás hablando, está fresquita, como diríamos. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, y Armando de Armas, periodista y escritor, que ahora mi madre dice que somos medio familia por allá por Cienfuegos. ¿Cómo estás? Un saludo, Don. ¿Cómo no? Bienvenida. Así como me dice, familia de... y la lista de la gente buena. De la gente buena, larguísima. Vamos a empezar con el video de la bolita, ¿no? Por supuesto, sabes lo que es la bolita. Claro, claro. ¿Cómo no? ¿Cinco qué? Monja. Monja. Vamos pues, a ver. Del juego porque mis ancestros jugaban bolita, mi papá, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mis abuelos jugaban bolita. Incluso mi familia completa juega bolita. El Estado cubano siempre me cayó al juego ese. Al juego ese. Porque posiblemente, actualmente hay gente que están presas. Está prohibido porque dicen que los que no trabajan, los que viven del sudor del obrero, se benefician en eso, que es el dicho banquero y el listero. Ya, así como un mes atrás a un vecino, no voy a decir nombre, parte de atrás aquí le quitaron la casa, un carro que tenía, le quitaron toda la cosa adentro. El día que me gane 60 pesos jugando la bolita, tengo que regalarle a cualquier persona pobre que necesite 10, 15 pesos y yo se lo regalo. El recogedor viene a la casa y a mí me gusta un número y yo lo pongo con 5, con 10. Y si salen, me fijo, pues me pagan por cada peso 70 pesos. Si lo cojo con 5 me dan 350, si lo cojo con 10 me dan 700. Si te ganas 60 pesos, libraste el día porque tienes con qué comer, que es el caso mío, que he tenido que jugarla por falta de dinero. Tremendo, ¿no? La supervivencia de la bolita en Cuba. ¿No te resulta asombrosa? Porque ha pasado por todas las etapas, ¿no? Y ahora hay una suerte de renacer. La persistencia. La persistencia de la bolita. La bolita, la prostitución, en realidad no le me dieron nada, todo eso siguió. Pero bueno, la prostitución hubo una época, digamos que en los años 70 estaba muy reducida antes de... Pero la bolita en los años 70, yo recuerdo a la gente que creo que oía en México cantar los números. Sí, por emisora, creo que Radio Valquisimeto también. Sí. Sí, eso siempre persistió. Pero mira, yo creo que un régimen cualquiera, por totalitario que sea, hay elementos de la vida que no puede eliminar. Sobre todo cuando son elementos como el juego, como la prostitución misma, que esos son vicios intrínsecos... Antiquísimos. Antiquísimos. No hay más nada de por muy marxistas que sean que pueden eliminar eso. Lo curioso de esto es, como decía alguien, que el comunismo es la vía más larga y tortugosa para llegar al capitalismo. Es lo que estamos viendo en Cuba ahora, ¿no? ¿Tú crees eso también? Para mí de alguna manera sí. Y esto que se está viendo de la bolita en Cuba es increíble. Yo conozco personas, por ejemplo, que sacan sus estadísticas, tienen libretas, anotan los números que salen, son especialistas en teoría de la probabilidad. O sea, ¿con que tú no sabes qué es cinco? Sí, el uno caballo, el dos mariposas, el tres marinero, el cuatro gato y el cinco es monja. Ah, pero tú también estás sabiendo. No, la cosa que lo tenía escondido en la memoria. Tú estabas agachada, como se dice en el dominó. Lo tenía escondido en la memoria. Lo que la cogiste de sorpresa. La cogiste de sorpresa. Ok, entonces tú, digamos, recientemente veías que esto es visible. Sí, es muy común. Y la gente, oh, me saqué los 60 pesos y con eso resuelvo el día de hoy. Y si apunto el terminal, pues me saco 300 y todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo a las ocho de la noche, el que no sabe qué número salió, pues se llama y te dice... ¿Dónde lo oyen a las ocho de la noche? Que oye la de Miami, porque ¿cuántos números necesita la bolita? Es por la de Miami, tengo entendido que es por la de Miami. Y entonces las personas, pues, se llaman por teléfono... Pero en Miami no hay bolita, en Miami hay otros números, ¿no? Bueno, yo creo que... No sé si es por la poderosa... O es por el castrín o el play for... Ah, porque hacen como la transculturación de... Exacto, exacto, exacto. De los números, de los santos, ¿no? Es solo un número. Sí, exacto. Es solo un número el que sale. Es un solo número. Sí. Ajá, pero no hay una... Tiene que ver con... Uno que son tres números también, ¿no? Sí, que tiene que ver con los números de Miami, que esos son los que ellos... Bueno, yo no estoy muy al tanto de la mecánica, ¿no? Pero yo sé que se juega con los números de la lotería de aquí. Sí. Ok. Yo tenía un programa de radio hace... Hace ya 10 años y daba los números de... Junto con la hora, eso, daba los números de la bolita. Pero, ¿qué día era, no? Y entonces yo lo daba, pues, para yasear. Y cuando se me olvidó, después dejé de darlo y me empezaron a llamar. Oye, los números, los números. Y digo, mucho, estoy en una operación ilegal y no me he dado cuenta aquí. Ahora, es más tolerado ahora, digamos, que antes, porque tú me dices que es público, es notorio. La gente lo habla entre sí con la mayor naturalidad del mundo. Creo que es que se tengan que hacer de la vista gorda, porque llegada la situación que tiene Cuba ahora mismo económica, ellos se tienen que hacer de la vista gorda en muchas cosas. Y la bolita es una de ellas. Ese es un... Todo el mundo sabe que existe, pero la dejan un poco impunemente. Solo cuando hay una delación o algo así es que actúan, porque de lo contrario... O no, o casos como yo conocí de miembros del Ministerio del Interior que asaltaron un banco de bolitas para quedarse con el dinero. Para mí es una forma de solapado de darle a la gente circo, sin pan, sin pan. Cuando uno recuerda toda esta payasada, porque fue una payasada al principio de cerrar los casinos, de sacar las famosas ruletas de Tropicana y romperlas en la calle, etc. Pero aquí hay un museo en Coral Way que tiene una de esas ruletas recuperadas, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo el pasado se va imponiendo de alguna manera? Ahora han regresado, además de la bolita, que nunca se fue, las criadas, el servicio doméstico, que fue otro de los caballitos de batalla. Los invito a ver este video que lo ilustra. Me llamo Yadira y soy empleada doméstica. A ver, Yadira, ¿dónde trabajas? Bueno, trabajo en Santa Fe. ¿Qué te impulsó a trabajar en esto? Bueno, me impulsó que no tengo mucho dinero y necesito algún dinerito que me caiga para yo hacerme de mis cosas. ¿Quiénes reciben más este tipo de servicios, extranjeros o cubanos? Bueno, más los extranjeros, pero los cubanos, los que tengan más economía, pueden hacerlo también. Tremendo, ¿no? Y ahora, en una desventaja tremenda, porque en todas partes del mundo los empleados domésticos se han unido, tienen gremios, sindicatos, se protegen, leyes, aquí están a la buena de Dios. ¿También viste esto en Cuba? Sí, cómo no. Sobre todo se está viendo mucho en los llamados hostales, que no son más que casas para rentar, sobre todo los hostales que rentan para extranjeros. ¿Por qué? Porque esas personas tienen un poco más de solvencia económica y les permite contratarse una o dos empleadas domésticas que se encargan, pues, del lavado de la ropa, de cocinar, de hacer los desayunos para los turistas. Sí. O sea, el término hostales se ha ido, también ha regresado. Y también en los paladares, también en los paladares. El problema es que Cuba no está reconociendo a la pequeña empresa y utiliza un eufemismo más. O sea, decir cuentapropista es pequeña empresa. Exacto. Es pequeña empresa lo que solo le dan otro nombre. Es como decirle periodo especial a una gran crisis económica. Sí, hostales, yo creo que esa, la palabra está importada de España, me da la impresión. Sí, sí, eso es España. Y es lo que decías ahorita, es decir, es lo peor de los dos mundos. Y lo que dice ella, no quieren reconocer la propiedad privada. Entonces le llaman cuentapropista, le usan eufemismos. Eufemismos totales, no periodos especiales. Entonces, uno no sabe, no sabe, o ellos mismos no saben hacia donde quieren ir. Quieren apuntar al comunismo con parches capitalistas. Sí, por ejemplo, lo de los corredores de bienes raíces, rústicos, muy rústicos, es una suerte de parche en esta apertura que ahora uno puede vender o no casas. Vamos a ver otro video que tenemos sobre esta otra aventura del capitalismo en el comunismo. La población se informa a través de las personas que nos dedicamos en la calle a cobrer ventas de casas. Nos enteramos por internet, nos enteramos por amistades. Por lo menos casas y apartamentos en buenas posiciones, son por lo menos oscilan entre, desde 60 mil pesos hasta 100 mil, 150 mil, más o menos en esos precios que oscilan las viviendas, hasta 200 mil pesos y hay casas en este país. ¿Estas personas pagan el dinero al cash o hacen transacciones de dinero a través de banco y esas cosas? ¿No tienen conocimiento de eso? No tengo mucho conocimiento, pero por lo menos casi todo se hace a través de banco. ¿Para realizar esta actividad se necesita algún tipo de permiso por el Estado para vender o comprar casas? Bueno, permiso ahora para vender sus casas hay, hay permiso. Lo que no hay permiso es para los corredores que no tenemos en realidad licencia, que nos dedicamos a, simplemente nos enteramos, fuera a los que venimos a la casa y así. Pero la gente sí tiene permiso para vender sus casas, porque ahora en este momento está autorizado a vender sus casas. Solo una cubana, o tal vez una brasileña, depende de qué zona sea, es capaz de salir en televisión con rolos, ¿no? O rulos, como se le dice en otras... Pero ¿de qué están hechos? Me parecen unos artefactos curiosos. Oh, sí, creo que es un invento del imaginario cubano a partir de tubos de desodorante con pedazos de metal insertado. ¿Ah, sí? Oh, sí. ¿Y no usan también tubos, rollos de papel sanitario? Rollos de papel sanitario para hacerse torniquete. Ah, porque es más grande, ¿no? Para alisarse el pelo, sí. Sí, y pedazos de medias panty para alisarse el pelo también y dormir y que no pierdan la forma. Todas esas cosas son de lo real maravilloso que se ve en Cuba. Sí, y no tan maravilloso. No, no, no. Por lo increíble digo, no tiene nada de maravilloso. Oye, pero esa señora es toda una... Toda una dama. Toda una dama del mundo de los bienes raíces, ¿no? Es decir, una empresaria, ¿no? Una empresaria. No acaban de formalizar, lo que deberían es, como dices tú, formalizar el capitalismo, como quieran llamarle, como si quieren inventarle un eufemismo, ¿no? Porque están como en el limbo, ¿no? No van ni al infierno ni al paraíso. Y tienen de verdad, porque es un capitalismo que no reconoce la propiedad privada como tal, no le da permiso a los cubanos de ser empresarios, y es un socialismo que entonces quiere renunciar a la libreta, a los subsidios, que no quiere dar... Es decir, tiene todas las malas. Claro. Sí, tiene lo peor de los dos sistemas. Lo peor de los dos sistemas. Bueno, la producción... ¿Qué tenemos ahora? El robo endémico. Me están diciendo que tenemos un video sobre el robo endémico, porque el endémico no era el... No era el cólera. El cólera, ¿no? Pero es que el robo también es un mal endémico en Cuba. Yo he visto todos estos videos que yo les presento, los he visto, pero este me ha cogido por sorpresa. A ver qué cosa es el robo endémico, productora. No hay dinero. Entonces, para tú poder vivir, tienes que conseguirte un trabajo donde tú puedas conseguir las cosas necesarias para alimentar a tu familia. El delito común es un delito que te hace un daño porque te afecta personalmente o tú lo ves. ¿Entiendes? En ese momento. El delito común es algo que va pasando, tú no te percatas, pero cuando te das cuenta de que sucedió, ¿eh? Porque te está haciendo otro tipo de daño, no un daño momentáneo. Si te hace daño porque, por ejemplo, a la sociedad le hace daño. Los jefes son los que la tienen toda. Es decir, ellos no tienen necesidad de robar porque se la llevan a la casa. Directamente en los carros que le maneja el chofer y cualquier otra persona. Ellos en sí no topan nada, ellos se lo llevan todo a la casa. No tienen que hacer nada más. Y eso se llama un robo autorizado. Los dirigentes son los que se llevan los recursos que deberían ser redistribuidos al pueblo. Se los llevan al pueblo mayor para su negocio. Ese es el verdadero robo que le hace daño a la sociedad cubana. El robo administrativo. Cuando hay estímulo, hay beneficio. Y puede hacer que ahí podamos terminar un poco con el delito. Bueno, tú sabes por qué me confundí también, porque yo estaba hablando de cosas que regresan del pasado, ¿no? Y la verdad que no había incluido los robos, aunque en la República, por supuesto, hubo grandes robos hechos desde el gobierno siempre, ¿no? Corrupción, claro. Hubo corrupción. Durante el gobierno de Grado estuvo la famosa causa 80. El suicidio de Chivás, de alguna manera, está relacionado con la denuncia de una malversación, etcétera, etcétera. Pero el robo hoy en día yo creo que tiene otra característica. Bueno, es que bajo el comunismo es un sistema que empieza por no respetarle la propiedad privada. Supuestamente todo es de todos. Todo es del pueblo, los medios de producción. Entonces, el pueblo, que bobo no es, se siente con derecho a usufrutar lo que le dicen que es de él. Es decir, en un gobierno donde, en un sistema donde no se respeta la propiedad, el robo va a ser a escala, desde los jefes más altos del sistema, hasta las personas más elementales, de la más baja escala social, puesto que no hay una categorización, no hay un respeto por la propiedad. Él con la persona no se siente, de hecho, cuando los dirigentes estos corrompen, lo han estado haciendo siempre. Lo único que el sistema, en un momento determinado, le dice hasta aquí porque no les conviene por algún motivo político, casi siempre, o de alguna diferencia personal entre ellos mismos. Pero han estado malversando durante todo ese tiempo porque malversar recursos es parte, los recursos son de ellos. Fidel Castro es prácticamente el dueño de la isla. No, y además, la única propiedad que era sagrada era la propiedad del Estado. No sé si se sigue usando el término ese de maltrato a la propiedad del Estado. Oh, sí. Usted maltrató a la propiedad del Estado. Eso sí era grave, ¿no? Sí, y es que las líneas, como dice él, están muy borrosas. Entonces, la gente siente, bueno, es de todos. Y lo que es de todos, al final, no es de nadie. Tú, como gobierno, no me estás dando ninguna posibilidad de subsistencia. ¿Qué hago? Robo. En Cuba todo el mundo roba. Las personas que trabajan... ¿Tú robaste en Cuba alguna vez? Sí, como no robaba tiempo de mi trabajo, yo no tenía nada a mano que robar. Pero si hubiese trabajado en gastronomía, hubiese llevado comida a mi casa para alimentar a mi familia. ¿Tú robaste en Cuba? Bueno, yo hacía business, pero te digo que robar... Hay una diferencia entre hacer vino y robar en Cuba, como es la cosa. Bueno, porque otros roban y tú traficas con lo que otros roban. Tú no estás robando. O sea, tú... No directamente. Business es un momento robado. Es otro eufemismo. Además, no se llama robar, se llama luchar, se llama resolver. Estoy luchando. Estoy luchando, estoy resolviendo. Pero te digo algo, robarle a un Estado comunista es un acto patriótico. ¿Tiene 500 años de perdón? Claro que sí, claro. Eso contribuye a desmoronarlo en alguna medida, ¿no? Yo creo que está justificado. En el derecho romano se tiene un nombre. Es un derecho a la supervivencia también, porque aquí lo que no entendemos muchas veces es que el gobierno cubano, la dictadura, como un rayo quiera llamarse, llegó un momento en que dijo, ustedes no se preocupen, nosotros nos encargamos de su subsistencia, nosotros vamos a garantizarles un plato de comida digno, una casa más o menos y un transporte más o menos, etcétera, etcétera. Cultura de pichón. El gobierno ha fracasado en eso. Absolutamente. Y ha fracasado y entonces no ha hecho lo que debía ser todo fracasado, que es decir, mira, fracasamos, devolvemos a ustedes ese derecho que le habíamos inculcado de buscarse su propia subsistencia. Entonces la gente, por supuesto, está tratando de... De vivir. No hay otra... Si no te dan otra oportunidad de hacer en la empresa privada, que no existe, que ellos mismos las eliminaron, no te dejan... Oye, yo tengo un tío que estuvo preso nada más que por trabajar para otra persona particular, un hombre tan trabajador y estuvo preso bajo la ley de la vagancia y era nada más porque trabajaba para un particular. O aquel hombre que acusaron en la catedral de que había producido con muy pocos materiales, no sé cuántos pares de zapatos en seis meses, y yo digo, en vez de meterlo preso, lo que había que nombrarlo, pues, ministro del calzado nacional, porque estaba resolviendo el problema que el gobierno era incapaz de hacer. Vamos a una breve pausa, regresamos enseguida. Te quiero preguntar algo a la vuelta sobre ese tema de la propiedad del Estado, que a mí siempre me ha llamado la atención. Estamos aquí en El Espejo, ya volvemos.